El Projetario Jefe Amo Señor de los Corredores 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 en la escala fuerte señores, es el amor pequeño de Cagayucar, entre caro largo, entre caros de tiendas, quitantes, sigue arriba, no miran a la bestia, colocan en fuera, al depurado se va a ir, 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 que hay elevada la leña racista, que grande, donde vence la caja, el amor pequeño que sigue arriba con la izquierda, el amor pequeño cruza y así se baja, con el aplauso el público, sí señor, con el espectáculo, bríndele la vuelta a Juanjo, ahí está, sí señor que grande, donde vence la caja, el amor pequeño cruza y así se va a ir, se va a ir, a castellan, que grande, donde vence la caja, el amor pequeño cruza y así se va a ir sindia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!